O sea, discúlpeme, ministra, pero hasta donde yo sé, si bien el eje no era los Campos Elicio, estamos de acuerdo, pero había un hotel cinco estrellas como el Crown Plaza, que estaba en el corazón de Plaza Italia, estaba el Centro de Arte Alameda, estaba el GAM, y todavía está el GAM, que era un centro cultural de nivel, estaba la Universidad Católica, o sea, perdón, pero yo no veo grandes diferencias en torno a que caminar desde Providencia hasta Santa Lucía haya sido una tortura visual, digamos. Pero es que quizá no conoce el lugar. No, lo conozco perfectamente, lo que pasa es que probablemente tenemos visiones súper distintas respecto al 2019, ministra. Yo lo que conozco es que entre Pajaritos y Plaza Italia hay cinco países distintos, de estándares muy distintos. En los últimos dos años. De niveles de limpieza muy distintos. No, 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 no. Hace diez años era muy agradable ir a Meigs. No, no era muy agradable. Ah, no sé, bueno, no sé qué habrá sido agradable para usted. Para mí fue muy agradable ir a Meigs. No, no era muy agradable. Sí. Es que no, pues.